Los parlamentarios de la bancada opositora en la entidad denunciaron que la violencia que se ha suscitado en las últimas manifestaciones en Anzuategui son apoyadas por la alta dirigencia del partido de gobierno. Asimismo rechazaron que la voz de los protestantes no sea escuchada. Hoy le decimos al gobernador del estado y a los colectivos que están en el estado de Anzuategui y le decimos a todo aquel que pudiera pretender cumplir esa orden que recuerden que después que la cumple lo dejan solos. Que recuerden que el que después actúa de esa manera lo dejan solos. Que sepa el comandante de la policía del estado de Anzuategui que mañana si él actúa como ha venido actuando contra los manifestantes pacíficamente los delitos de lesa humanidad no prescriben, incluso pueden ser perseguidos en instancias internacionales. Mata repudió que uno de los estudiantes que manifestaba el día de ayer en el sector Pozuelos de Puerto La Cruz fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y exige que éste no sea presentado ante un tribunal militar. Lo que sucedió es que tenemos ya el primer preso de la justicia militar. Ya la cosa pasó a otro nivel y a otros términos. Están violando el código orgánico procesal penal. Están violando el código penal venezolano. Están violando el debido proceso y la constitución nacional. Que cada venezolano debe ser juzgado por sus jueces naturales. No hay manera de que nadie protestando por la democracia, no hay manera de que nadie proteste por sus derechos, por sus necesidades, que vaya a ser preso por la justicia militar como que estuviéramos bajo un estado de excepción o bajo el decreto de la ley marcial. El diputado Luis Edgardo Mata exigió a las autoridades que fueran retiradas las 94 medidas cautelares que le fueron dadas a los manifestantes que se han desplegado por todo el estado de Anzuategui. Desde Lechería reportó para ustedes María José Vargas, Anzuategui.